Saludo a todas y a todos con mucho gusto. Agradezco a la Secretaría de Marina y al Almirante José Rafael Ojeda Durán por la invitación a participar en este evento en el que se presentarán las acciones realizadas durante 2021 para mitigar los impactos del arribo masivo de sargazo y también para comentarles acerca de los proyectos que tenemos para 2022. Voy a compartir con ustedes algunas reflexiones personales y también las principales acciones del CONACYT sobre este tema. Hace ya una década presenciamos un crecimiento acelerado de las poblaciones de sargazo y su arribo masivo a las costas del Caribe Mexicano. En este tiempo hemos observado que este fenómeno ambiental ha provocado impactos de muy diversa índole y magnitud, algunos de los cuales aún no se alcanzan a cuantificar. Es por ello que para reducir el riesgo que los arribazones representan para la salud humana, la salud de los ecosistemas y la economía de la región y del país, se requiere de esfuerzos coordinados y multidisciplinarios en los que las humanidades, las ciencias, las tecnologías y la innovación desempeñan un papel fundamental, puesto que son estas las que tienen una capacidad de prospección hacia el futuro y con ello de sustentar mejor las acciones de diversas dependencias del Gobierno de la República. Y es por esto que desde 2019, bajo la coordinación del CONACYT y en colaboración con diversas instituciones gubernamentales y expertos en el tema, se construyó la Agenda para la Atención, Adaptación y Mitigación del arribo masivo de sargazo en las costas mexicanas. Esta Agenda establece un cúmulo de acciones para emprender estrategias que atiendan de manera integral un fenómeno tan complejo y es en sí una guía para el resto de las dependencias que de manera coordinada están trabajando en esta importante acción. El CONACYT ha articulado y financiado también a grupos de investigación para generar conocimiento e innovaciones tecnológicas que permitan hacer frente a esta situación. Por ejemplo, recientemente concluyó un proyecto liderado por investigadores del Centro de Investigación Científica de Yucatán, uno de los centros públicos de investigación que coordina el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con el cual se ha generado la caracterización bioquímica del sargazo y con base en ello el análisis de los efectos de su presencia en ambientes marinos y terrestres y también su posible impacto en mantos acuíferos y su potencial aprovechamiento. Asimismo, actualmente se encuentra en desarrollo un proyecto bajo el liderazgo de otro de los centros públicos de investigación del CONACYT, que es el CIDESI, con el cual conoceremos dentro de muy pocos meses las mejores tecnologías disponibles para la contención, colecta y procesamiento de sargazo que minimice impactos adversos en el ambiente y también potencialmente la salud y que permita realizar adecuaciones en el equipo con el cual actualmente contamos en el país, haciendo con ello más eficiente la labor de colecta y limpieza de las playas que tienen esta problemática. El CONACYT también ha desarrollado el micrositio sobre sargazo, plataforma que permite consultar información general sobre este fenómeno, que integra mucha de la información de la guía que mencioné y de los lineamientos que mencioné hace un momento y junto con esto se han emprendido acciones en materia de teledetección y alerta temprana y también de cooperación internacional. Sin embargo, aún falta mucho por hacer e integrar muchos otros estudios que se han concluido recientemente, como los del Grupo SIGOM en el Golfo de México, cuyas tecnologías y resultados son aplicables también a la atención de las arribazones de sargazo. Es por ello que, como un ejercicio de rendición de cuentas ante la ciudadanía y con la intención de visualizar de manera conjunta los esfuerzos realizados por el Gobierno Federal, el CONACYT, en conjunto con las demás dependencias, con el liderazgo de la Secretaría de Marina y también de la Semarnat, estamos coordinando la integración de un informe de avances que sistematice el porcentaje de cumplimiento de cada una de las estrategias y líneas de acción definidas en la Agenda de Ciencia y Tecnología en esta temática. Este documento será una guía esencial para dar seguimiento puntual a las actividades para atender este fenómeno de una manera integral, efectiva y técnicamente solvente. Por lo anterior, celebramos la realización de este encuentro convencidas y convencidos de que la coordinación interinstitucional que se ha logrado hasta ahora abonará de manera contundente en la reducción de los riesgos socioambientales que enfrenta México y nos permitirá transitar hacia una visión del sargazo como un recurso nacional de gran valor. Muchas gracias y éxitos en esta reunión. Gracias. 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 Gracias.